... ...pues es una época... ...bueno, este año y el año pasado ha sido un año diferente... ...porque los familiares no pueden tener acceso... ...tal y como quisiéramos aquí al recinto... ...ellos tienen también la salida muy limitada... ...pero intentamos con nuestras acciones... ...suplir la carencia de que los familiares no puedan entrar... ...eh, sí es cierto que hasta la fecha de hoy... ...pues han venido a cantar, eh, los coros de campanilleros... ...siempre en el patio, en zonas exteriores claro... ...eh, se les hace el día de Nochebuena... ...el de Nochevieja y el día de Reyes... ...comidas y cenas especiales... ...para que no vean tanta diferencia... ...a como cuando vivían con sus familiares. ...no es tristeza, más bien es melancolía... ...y sobre todo el año pasado y este año... ...ya te digo, durante los años anteriores... ...como los familiares tenían acceso... ...sin ningún tipo de limitaciones... ...pues ellos no notaban la carencia... ...pero sí que es cierto que este año y el año pasado... ...así que las notaban, pero intentamos suprirla... ...bien con actividades... ...eh, bien dinamizando un poco el día a día... ...aquí hay un, una serie de técnicos... ...eh, tenemos psicólogos... ...tenemos terapeutas ocupacionales... ...fisioterapia, trabajadora social... ...y médico y enfermera... ...aparte de todos los auxiliares evidentemente de enfermería... ...y entre todos ellos... ...pues organizamos bien en el taller de terapia cognitiva... ...o bien en el taller de fisioterapia... ...organizamos actividades... ...y aquí está el resultado... ...todo este tipo de actividades... ...lo elaboran ellas en el taller de terapia cognitiva... ...empezamos pues casi después de verano... ...sobre el mes de octubre... ...claro porque el ritmo de trabajo... ...es un poco más lento de lo normal... ...súper orgullosos... ...cuando vienen a visitarlos los familiares... ...pues lo llevan a verlo... ...mira esto lo he hecho yo... ...esto lo he hecho de esta manera... ...eh, he utilizado tal cosa... ...y muy orgullosos de lo que hacen... ...además, muchos de ellos... ...es la primera vez que cogen un lápiz de color... ...y colorean. El taller de terapia cognitiva... ...que lo lleva, lo dirige un psicólogo... ...y una terapeuta ocupacional... ...es un taller donde se trabaja pues eso... ...todas las áreas cognitivas... ...se trabaja el lenguaje... ...se trabaja la memoria, la orientación... ...y todo adaptado... ...pues a las capacidades de cada usuario". Según el tipo de usuario... ...realizamos un tipo de terapia cognitiva... ...donde intentamos pues... ...fomentar las capacidades superiores... ...sobre todo memoria, lenguaje, orientación... ...cálculo... ...y nada, lo vamos estableciendo... ...según los días de la semana... ...y vamos todos fomentando pues... ...la mejora de calidad de vida de las personas... ...y una autonomía personal... ...una satisfacción en general vamos... ...del mayor... ...hacemos el taller de memoria... ...donde realizamos actividades de memoria... ...en concreto... ...para mantener este tipo de capacidad... ...durante mayor tiempo posible... ...bueno hacemos memoria... ...diferente lenguaje, cálculo... ...cada día enfocado en una cosa distinta... ...independientemente después de... ...de las festividades del año... ...donde realizamos otra serie de actividades... ...que también son más lúdicas... ...más recreativas... ...y a ellos también les gustaban bastante... ...cuando realizamos, en este caso... ...realizamos las valoraciones psicológicas... ...pues ellos ven como... ...de un informe anterior... ...van mejorando... ...un seguimiento anterior... ...van mejorando en algunos puntos... ...y ellos se sienten satisfechos... ...y ven que van bien... ...incluso... ...se encuentran mejor... ...desde el equipo... ...de trabajadores... ...y de usuarios... ...de la residencia... ...de personas mayores de Isla Cristina... ...os deseamos... ...una feliz Navidad... ...en sets de más de spam... ...seno un有 crews... ...oexperen malas... ...ocaína estén de academics...